hola qué tal amigos soy junior muñiz esto es f radio hoy invitaron a empresas del sector agrícola a aprovechar unas subvenciones que están disponibles estas pequeñas y medianas empresas podrían recibir hasta un total de 150 mil dólares para una gran variedad de proyectos de qué se trata se trata de un total de 92.5 millones de dólares que están disponibles para ser aprovechados a través del programa rigro puerto rico por una diversa gama de pequeños y medianos negocios relacionados a la agricultura ganadería pesca y confección y distribución de alimentos informaron el departamento de la vivienda y el fideicomiso de ciencia tecnología e investigación de puerto rico el programa usará fondos de recuperación conocidos como los cdbgdr que se gestionan a través del departamento de la vivienda y que en este programa son administrados en colaboración con el fideicomiso rigro puerto rico tiene como objetivo desarrollar una mayor capacidad de producción agrícola para que la isla pueda tener una mayor seguridad alimentaria y menor dependencia de alimentos importados este programa cubre un segmento que ha sido bastante golpeado el fideicomiso tiene la agilidad y la experiencia necesaria y hay mucho entusiasmo queremos que los fondos lleguen lo antes posible a su destino sostuvo el secretario lo importante es ver cómo podemos aprovechar todos estos fondos para el mejor y mayor beneficio de puerto rico bárbara rivera directora del programa indicó además que las subvenciones rigro cuentan con un componente bastante robusto de asistencia técnica que comienza desde la ayuda que puede recibir el solicitante al momento de llenar la solicitud a través del portal abierto para esos cines la directora explicó que pueden solicitar la subvención pequeñas y medianas empresas agrícolas según la definición del departamento de agricultura federal que coloca el límite de ingresos brutos anuales entre 150 mil dólares o menos agregó que son elegibles fincas granjas agricultores con alguna operación comercial en su carácter personal productores manufactureros y distribuidores de alimentos organizaciones de bases comunitarias microempresas entidades con cinco empleados o menos empresas emergentes las llamadas startup entre otros negocios las subvenciones pueden ser desde 25 mil dólares hasta un total de 150 mil dólares según la capacidad del proyecto y de la proyección del ingreso bruto del negocio las peticiones no se limitan empresas existentes sino que pueden ser también para nuevos proyectos o nuevas expansiones la asistencia económica puede ser para una gran variedad de aspectos entre los que incluyen semillas árboles plantones plantas para trasplantar suministros de preparación a bonos equipos herramientas compra construcción y preparación de invernaderos o estructuras similares cercas sistemas de riego vehículos de transporte y cosecha incluyendo barcos en el caso de negocios de pesca soluciones de almacenamiento de productos incluyendo equipo de refrigeración compra y alquiler de terreno a largo plazo de por lo menos 15 años para la producción agrícola el componente de asistencia técnica incluye apoyo directo para el proceso de solicitud en línea servicios de apoyo y mentoría para agricultores talleres sobre métodos técnicos y habilidades agrícolas asistencia relacionada a gerencia de fincas y eficiencia en operaciones asistencia para adquirir certificaciones exenciones fiscales identificar beneficios fomentar el incremento en capacidad operacional relacionada al ecoturismo entre otros aspectos el mensaje es que los fondos están disponibles para que lo soliciten todos la convocatoria está abierta desde el 2 de septiembre ya hay solicitudes otras en proceso es digital es fácil de llenar si necesita orientación y ayuda se provee libre de costo como parte de los servicios del programa dijo ribera la solicitud está disponible en la página del programa en la dirección info arroba regrow pr punto o rg conversiones en español e inglés si necesita ayuda adicional está disponible a través del número 7 8 7 9 3 6 7 7 7 5 5 es importante que todos los agricultores que así lo puedan hacer hagan la solicitud hay que salvar nuestra agricultura esto es f radio radio en tu red panadería repostería y cafetería café bakery efectos de colmado dulces de repostería y pan caliente sándwiches almuerzos desayunos café bakery abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm 8 5 6 82 69 8 5 6 57 85 negocio el desvío 1 y el desvío número 2 el desvío 1 detrás del ñato ramírez en yauco y el 2 cartera 116 cerveza picadera ambiente familiar desvío 1 y desvío 2 8 5 6 22 15 el mantenimiento de tu carro en buenas manos m y m auto service mantenimiento gomas inspección te venden el marbete mecánica liviana todo para tu carro m y m auto service calle comercio final yauco 2 6 7 31 36 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas japonesas americanas y coreanas gemelos auto park la pieza que no tenemos se la conseguimos en 24 horas garantizado gemelos auto park a un costado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 9 13 00 00 de los joven 2 0 2 de los rosario 3 2 3 4 2 3 4 4 5 5